Para colocar el BabyWare Consonet, primero asegúrese que tiene una bobina DL con cierre. Conecte el cable de 28 centímetros, asegurándose que la flecha y el logo de Medel están hacia arriba. Después encaje la tapa de la bobina en su sitio. Pase el cable a través del círculo de clip de sujeción. Para acoplar el cable al procesador de audio, primero compruebe que la carcasa del portabaterías está en posición horizontal de desbloqueo. Si está en la posición vertical de bloqueo, desbloquéela con el destornillador de plástico. Después deslice suavemente hacia afuera la carcasa del portabaterías. Conecte el cable en la parte de la unidad de control. Compruebe la correcta orientación del conector del cable de bobina y tenga cuidado de no ejercer mucha fuerza. Para asegurar el cable, deslice la carcasa del portabaterías de nuevo en posición y encájelo. Coloque la tapa del gancho de sujeción auricular del BabyWear por encima del borde en la parte superior de la unidad de control y suavemente empuje hacia arriba hasta que encaje en su lugar. Después vuelva a insertar el pasador del gancho de sujeción para asegurar la tapa. Deslice el anillo de silicona del clip de sujeción por encima del procesador de audio. Conecte Sonnet al modo micrófono omnidireccional. Después acóplelo a la ropa del bebé, asegurándose de que el micrófono no quede cubierto y mire hacia adelante. ¡Gracias!